Hola, soy Ata Puchulu y vamos a tocar una chamarra candombe que se llama Afro-Entrarriana. Afro-Entrarriana Afro-Entrarriana Llorá mi noche incompleta al ritmo de este fogón. Me anda faltando ella con su baile del tambor. Venía y grame mi pena y enreda mi corazón. Con tu muleta cadera, Diablo-Entrarriana no Colón. Abracé a un amargo obrero para empinarme el valor, pero un moro chofulero de su lado me corrió. Raro quizás el destino o el fuego en mi decisión. Fue la purisa morena quien al baile me llevó. Quise seguirle los pasos, pero solo tropecé. Tenía largas las piernas y yo muy chueco los pies. Con la bendita caída, ata su boca rodeí. Tras mi torpe llegada, su labio cambabese. Y hoy, canta mi noche completa al ritmo de este fogón. Me anda abrazando ella con su baile del tambor. Seguí alegrando mi pena y enreda mi corazón. Con tu muleta cadera, Diablo-Entrarriana no Colón. Diablo-Entrarriana no Colón, Diablo-Entrarriana no Colón. Diablo-Entrarriana no Colón.